A las 7.30, pasaré por ti. De acuerdo. Nos veremos. Te amo. Melissa Gilbert en... Cuídate, amor. Adiós. Instinto asesino. Woody Harrelson y el siguiente reparto. Lane Smith. Kevin Conroy. ¿Dónde fue anoche, eh? Será esta noche. ¿Tú y Harry Hanson? Y Fernando López. ¿En qué anda metido ahora? ¿Cirugía plástica? Podología. Oh, sí, correcto. Los pies, los que mueven al mundo. Hoy no, Charlie, estoy en urgencias. Y ese la cabose. Hasta luego. Se pondrá estupendo en el parque, hermano. Su Úñiga va a estar allí con su banda. Apuesto a que esas chicas del oriente estarán también. Se acabó. ¿Me das un poco de tu loción? No. ¿No? Oye, viejo. ¿Qué pasa? Dije no. No seas pesado. ¿Qué te pasa, Freddy? ¡Dómate, Freddy! ¿Qué es esto? ¿Qué les pasa? ¡Roddy! ¡Freddy! ¡Muchachos! ¡A mí! ¡Darlene! ¡A mí! ¿Qué sucede, Julia? ¡Por favor, aparte! ¿Qué les pasa? ¡Muchachos! ¡Fuélteme! ¡Fuélteme! ¡Déjenme! ¡Déjenme más! ¡Fuélteme! 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 ¡Un loco! ¿Dónde lo ponemos? ¡Por acá! ¡En esa cama! ¿Qué pasó? Un parecer muy estérico. Golpea a su primo. Casi destrozó su departamento. ¡Estupaciente! ¡Mójase, Pablo! ¡150 de suelo a mi cáliz va muscular! ¿Qué más? ¡Tenga cuidado! ¡Muerde! ¡Rápido! ¡Boca abajo! ¡Póngale boca abajo! ¡Tranquilo! ¡Eso es! ¡Sujétalo! En cuanto se calme, una toma de sangre para descartar estimulantes. Sí, doctora. ¿Qué saben respecto a él? Doctora, todo sucedió tan rápido que no hubo tiempo de conversar. Creo que la tía se apellida López. Debemos volver y recabar datos. Yo se lo espero a mis esposas y mi cinturón. ¡No, espere, espere! Doctora, ¿qué sucederá cuando pase el efecto del calmante? No quiero ponerle la cabeza. Pero si vuelve con más ímpetus. ¿Acaso está arrestado? ¿Arrestado? Debimos arrestarlo, pero era una disculpa familiar y la tía dijo que era un buen chico, solo que está mal de la cabeza. La tía no presentará cargos, doctora. Aquí estamos. Está bien, Jackson, volteenlo. Y levántenlo. Eso. Ya está. Esto... Esto es solo mientras vemos cómo está. Todo suyo. Buena suerte, amigo. Por favor, a un lado. Me tuvo despierto toda la noche. Estuvo sin falta. Durante toda la noche. Me tapaba los oídos, pero lo escuchaba de todos los... Está causando problemas. Ese maldito inmo de la escuela. Díganle que no lo haga. ¿Es cierto eso, señor Poore? Bueno, no está obligado a escuchar. ¿Por qué no podía dormir? Bueno, estaba un poco nervioso por mi salida. Miente, estaba preocupado por la política exterior. ¡Eso no es verdad! ¡Sí, no es! Cuando dejaba de silbar, murmuraba. Ese maldito parlamento. ¡Solomón! ¡No te metas conmigo! Parece que Poore tuvo una decaída. ¿Le aumenta otra vez la dosis? ¿30 miligramos de nuevo? Eso no tiene nada de malo. Es solo el nivel que necesita. Aún puede dejarlo salir el viernes. ¿Qué dice? ¿Por qué no? No es peligroso. ¿No? ¿Y si va otra vez a Nueva York y trata de alojarse en la embajada? Volverán a esposarlo y enviarlo aquí. Una calmadita y van para afuera. ¿Conoce una forma mejor? Le subiremos la dosis aún más. Hasta que él se calme. ¡No! ¡Oh, sí! Y la espera en recuperación. ¿Por qué a mí? ¿Por qué no se lo asignaron a Porny? Porny ya está muy saturado. Que vayan Sarge y Bainy con usted y guarden su distancia. Señor Zamora, soy la doctora Davito. Linda doctora. ¿Cómo se siente? Muy apretado. Me gusta el color, pero... creo que está algo ceñida. ¿Puede decirme cómo llegó aquí? En autobús. ¿La policía lo trajo aquí en autobús? ¿Puede decirme qué pasó? Nada. ¿No puede recordar nada? Sí. Usted me puso esta cosa. Estaba muy violento. ¿Cómo se siente ahora? Tranquilo. Muy tranquilo. Ahora que ya me siento bien, ¿puede quitarme esto? ¿Qué pasó con su primo? Escuché, si desea charlar... sé que me dé esta cosa y charlaré. No está violento y tiene control, ¿no es cierto? Lo que usted diga. Entérésate. A ver... Enemigo público número uno. ¡Qué alivio! ¿Quieres bailar? Puedo... Puedo... llevarte a bailar. Enseñarte algunos... movimientos. Hablo de esos... movimientos. ¿Estás segura de que eres doctora? Porque... eres muy linda para ser doctora. Sé muy bien lo que pretende. Insiste en decirme... ¡Ey, señora! No soy ningún retrasado mental. Soy un amante perfecto. De bien como doctora puedo entender eso. Pero como mujer me parece vulgar. Eres muy bella para ser doctora. No escuchaba eso desde la escuela. Yo sí que soy muy bello para ser doctor. Eso es verdad. Un año más, bebé, y saldremos de aquí. A California. Aquí vamos. Unos neuróticos saludables. Con uñas enterradas. Y problemas tratables. Jugaremos tenis. Y tendremos dos hermosos bebés bronceados. A quienes yo pondré nombre. Steven y Stephanie, claro. Y además, un perro. Un gigantesco perro labrador. Al que yo elegiré el nombre. Me demoré por algo tan tonto. Como sea, eso es lo que supe por su familia. Frederic Zamora. Nació en Puerto Rico, el mayor de cinco hijos, madre enferma. Vino a vivir aquí con su tía buscando una mejor oportunidad. Ahora, escucha esto. Ha tenido promedio hasta el primer año de secundaria. Cuadro de honor. En todo le han dado premios. Entonces, hace tres años, su madre murió. Vino el desplome emocional. Decayó, abandonó la escuela. Y luego este incidente. Así que tu admirador lo puede hacer todo. Menos estúpido. ¿Perico? Pájaro. ¿Cispes? Hierba. Estimulantes. ¿Libro? Nació en Connecticut, ¿verdad? Su padre, un gran magnate de seguros en esa ciudad. Tal vez algún día lo pueda conocer. Padre. Y su novio, el doctor Steve Nelson, que trabaja en el Santa Teresa como cirujano plástico. Él también es de Connecticut. Le doy miedo, ¿no es cierto? Dios mío, ¿cómo pudo averiguar todas esas cosas? ¿Por qué querrías asustarme? Si no puedo amarla, tengo que hacer algo. Oye, pequeña. Estás arruinando mi labor. ¿A qué te refieres? Freddy Zamora. Estaba listo para verlo. Tú sabes, brindarle sus derechos, ver si deseaba salir. Pero ni siquiera me escuchó. Está disfrutando el momento. Debe ser. Todos estos días ha estado molestándome. ¿De qué hablas? Encontré una nueva faceta para su juego de macho. La llama... Asusto a la doctora. ¿Sabe dónde trabaja Steve? ¿Conoce nuestros planes? ¿Cómo lo supo? No sé. Pacientes. Personal. ¿Quién lo sabe? Es uno de esos tipos astutos que saben hacer hablar a la gente. Bien, pues hazle tu número. ¿Mi número? Aumenta la dosis y que se marche. Charlie, en este caso en particular me fascinaría hacer eso. Pero no puedo. Lo estoy valorando para saber si aún se violenta. Y no puedo exponerme a malinterpretar ningún síntoma. Por lo que diariamente me siento frente a él preguntándome si al decir algo indebido o hacer un gesto que no deba, esta bomba de tiempo estallará. Bueno, se ha visto tranquilamente. Tranquilo, desde que está aquí. Si sigue así, quizás se le transfiera como paciente externo. ¿Sin saber realmente si aún es de peligro? Ah, no, creo que no. Bien, pero qué diablos. Durante dos semanas has tenido a Sarja Benny como tus guardaespaldas. Por favor, ¿qué es eso para ti? Además, en un par de años tú y Harry Hanson tendrán su consultorio privado allá en California. En las mañanas en la oficina, en las tardes en la playa y en las noches a la luz de la luna. Charlie, ¿cuándo te he ofendido? Jamás. Entonces, ¿por qué tanta agresión? Digamos que se detectaron una cuchara de plata a una milla de distancia. Ah, eso. Oye, no has comido. Las chicas ricas no se alimentan, Charlie. Solo montan corceles. Frederick Zamora. Electrocardiograma normal, sin estimulantes en la sangre. Gracias. Bien. Bien. No sufre alucinaciones, tampoco delirios. Está consciente de su realidad, hasta el punto de nulificar pequeñas amenazas. ¿Vigente el seguro médico? No tiene, lo que lo convierte en otro paciente con ayuda médica, y que a su vez ocasiona otra inspección del comité de revisiones. Lo sé, lo sé, ya parecemos beneficencia pública. El comité nos solicita, lo enviamos con sus expedientes al Rexford Lutheran, pero Rexford Lutheran no lo acepta. El muchacho es violento, y lo que menos quieren son pacientes de esa clase. Tal vez aquí lo aceptemos. Pobre y violento. Con una proletaria taza de té, ¿eh, Elisa? ¿Tú qué piensas? Ah, es muy extraño este caso. Es muy pronto para decidir. Lo único que sé es que se vuelve violenta de pronto. El electro es normal. Aún debe tenerse en observación. Hazlo. ¿Y el comité de revisiones? Yo me haré cargo. ¿Alguna otra cosa? Sí. Esas camas que mandó a instalar en el pasillo. Los pacientes se levantan a caminar por la noche. No podemos cuidarlos. Lo olvidé. Bien. Aumenten la dosis para que duerman bien. Cálmate. 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 ¿Por qué te saliste de tu área? Vamos. Le dijo que me deje en paz. Deje que no. Nos divertiremos. Vamos a jugar en el armario. ¿En el armario? ¿Quieres meterla en el armario? Por supuesto que vas a estar en el armario. ¡Pedire, déjalo! Quieto. Cálmate. Freddy, ven acá. Freddy. ¿Qué hubiera pasado si no llegó? Tiene que aprender a confiar en mí. Sí. Tal vez. Asustado y solo. Freddy. Leí esto. ¿Qué hubiera pasado si no llegó? A solas. ¿Qué hubiera pasado si no llegó? ¿Qué hubiera pasado si no llegó? No, gracias. ¿Qué hubiera pasado si no llegó? No, gracias. No, gracias. No, gracias. ¿Qué tienes, Freddy? ¿De qué? Tengo miedo, doctora. ¿De qué? ¿De mí? ¿De mí? Siente miedo de sí mismo cuando se enfada. Sabe que pierde el control. Hace daño a los demás y se siente culpable por ello. Dios, simplemente me lo confesó. Es un niño. Un niño asustado. Todo este tiempo me ha tenido asustada. Bueno, él inspira miedo. Pero luego de pronto es solo un... Te ayudó. ¿Neño? ¿Sí? ¿Eso es todo? ¿Sí? ¿Por qué lo dices? Bueno, parece preocuparte más que los otros pacientes. Solo eso. No lo sé. Todos me preocupan. Está bien. Es solo un paciente más. Mi madre era una santa. Mi viejo, todo un caso. Tenía una vaca y solo eso le importaba. Entonces tuvo un becerro. Y cuando se resfrió, lo acostó en mi cama. Y yo dormí en el piso. Estuvo despierto toda la noche cuidándolo. Yo enfermé por dormir en el piso. Pero tu madre era una santa. Siempre estaba enferma, pero cuidaba de mí. ¿Quién fue quien decidió enviarte a esta ciudad? Bueno, tu padre estaba con la vaca. Estaba muy enferma para cuidar de los demás. Vine aquí porque están los mejores colegios. ¿Y cómo te has sentido, Freddy? Bien. ¿Y la tía Sonia? Bien. ¿Y el primo Ronnie? Bien. Por eso lo mandaste al hospital, porque todo va muy bien. Entiende que a mí no me importa Ronnie, doctora. Él es el favorito de tía Sonia, pero ya estoy acostumbrado. ¿Cómo te trata? Háblame de ustedes. Háblame de ustedes. Ah, perdón por lo del otro día. Mejor olvídalo. No, tú tenías razón. Soy un hipócrita. Un farsante empedernido. Un envidioso. ¿De qué? Tu dinero. Amo el dinero. ¿Tú? ¿Charlie Daymer, el buen samaritano? Sí, ha sido mi sueño. Casas, yates, ropa elegante. ¿Ropa? ¿Tú? Sí. Bueno, tus traques están muy viejos. ¿Dormes con ellos o los maltratas cada mañana antes de ponértelos? ¿O los compras en la tienda de segunda mano? No eres el único que dice barbaridades. ¡Granioso! Sabes devolver lo que te llega. ¡Genial! Todo contribuyó a hacer el problema más grave. Solo era una pequeña discusión. Ronnie resbaló. Él podrá decírselo, ¿verdad? Mire a Freddy. ¿Cómo podría él hacerle daño a un muchacho tan fuerte como Ronnie? ¿Fuera eso lo que pasó? Mire, esto es lo que hace Freddy. Le gusta diseñar cosas. Fue la secundaria. ¿Verdad, Freddy? Son excelentes. Deberías volver a diseñar, Federico. Tienes facilidad para ello. ¿Qué le pasa? Su mal humor. Escuche, nosotros lo amamos. Haríamos cualquier cosa por Freddy. Pero... El dueño de la casa. Hemos tenido problemas en el departamento. Y... Solo busca una excusa para lanzarnos. Buenos días. ¿Dónde quieres que echarlemos? ¡Felicidades! 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 ¡Auxilio! ¡Felicidades! ¡Ayúdenme! ¡No se está con ellos! ¡Estás con ellos, traidora! ¡Suéltame, eres una traidora! ¡Ejóndenme! ¡Mi cabeza! ¡Ah! 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 Lo importante es que no pude preverlo. Verá, yo sabía que estaba enfadado con su familia, pero jamás pensé... Todo empezó en el momento en que fui a hablar con su tía. Jamás debía hacer eso. Él creyó que me ponía de acuerdo con ella para darle calmantes. Estuvo pensando en ello y en la siguiente sesión... Bueno, como se dice en Francia, error de novato. Por fortuna no hubo heridos. La pregunta ahora es... ¿Qué vamos a hacer con el señor Zamora? La evaluación está completa. Es violento y peligroso. Escucha, por lo que sabemos fue solo un episodio aislado. Tengámoslo en observación y después lo daremos de alta temporalmente. Que se quede como medio interno si su familia no lo acepta. Enviaré la orden a la consulta externa. Pero ni no podemos sacar de aquí a los pacientes tan rápido. Él agredió a una persona. Y casi mata a Lisa. Lo tendremos aquí durante 30 días más en reclusión involuntaria. ¿Estás de acuerdo, Charlie? Sí, él está de acuerdo. Ajá. Mire, disculpe, Dr. Butler, pero... Si recibimos al señor Zamora aquí y no se violenta durante los 30 días que le concedimos... ...lo daremos de alta, ¿correcto? Usted siempre tiene que apegarse a las reglas. Discúlpeme, doctor. ¿Qué acaso ese no es mi trabajo? ¿No es esa nuestra labor? Mi opinión es que lo que debemos hacer es constatar que en 30 días no ha sufrido ataques de violencia el señor Zamora. Doctor Perny, ¿podría jurar que usted dictó el reglamento? Bueno, si ese es el acuerdo, la medicación requerida es de 10 miligramos de aldol dos veces al día. O si deseamos reforzarlo, 15. Perdón, pero dije que es peligroso para él mismo y para los demás. Con los medicamentos lo controlaremos. ¿Sí? ¿Y qué pasaría si lo dejara cuando esté afuera? ¿Por qué lo haría? Porque solo tiene 18 años. Está lleno de inquietudes y no desea pasar su vida a medio aturdido. Y lo más importante, únicamente cuando está deprimido se da cuenta de su situación. Bien, Lisa, ¿qué es lo que pretendes? ¿Acaso enviarlo lejos de aquí? ¿Tenerlo bajo custodia en la prisión del Estado? Ahí empeoraría. ¿O quieres ponerlo en un camión hacia Phoenix y delegar la responsabilidad a otras gentes? Ahí tendría menos supervisión que aquí. ¿Qué? Él es muy violento. No debe salir, internémoslo. Lo intento, pero existen problemas. Escucha, comparto tu interés, pero es todo lo que podemos hacer. Yo no puedo girar solo órdenes. Este es un hospital repleto de pacientes. Ya hay un sistema por el cual se rige que... ¿Qué con otros medicamentos funcionaría mejor? Claire, por favor. Toma una decisión, es todo lo que puedo hacer por ti. Estará aquí 30 días, ¿está bien? Y sabremos qué pasa. Sí. En cuanto al medicamento, 5 miligramos dos veces al día. No lo quiero sedado. 5 miligramos. Es todo. Tenemos trabajo pendiente. Vamos todos a trabajar, a trabajar. Botler tiene razón. ¿Qué más pueden hacer? No lo sé. Pero no me siento bien. Por supuesto que no. Acabas de vivir un suceso escalofriante y experimentado sentimientos confusos, desconocidos. Trata de olvidarlo. El tiempo ayudará. Tal vez, no lo sé. Cumpliste con tu deber, valoraste su caso. Es suficiente. Aún es muy paciente. ¿Para ser qué? No lo sé. Nada. Déjalo así, en un mes se irá. No, no definitivamente. Estará aquí, contigo y conmigo. Y toda esa colera oculta muy dentro. Lisa, ¿todas las situaciones tienen solución? No. ¿Eres responsable de todas las situaciones? No. Escucha, sé que esto parecerá muy cruel. Pero lo mejor que puede hacerse en estas situaciones es alejarse. Si no lo haces, las mismas circunstancias harán que te arrepientas. Toma a mis padres, por ejemplo. Por ejemplo, 40 años dando clases en Chicago porque creían en el sistema. ¿Y cómo terminaron? Pobres e ignorados. Eso no es para ti, ni para mí. ¿Quieres olvidarlo? Sí. Tomarás tus medicamentos aquí a las 8 de la mañana y a las 4 de la tarde. Bien. Y deberás tomarlos estando ya vestido. ¿De acuerdo? Sí. Eso es todo. Si pasan las 4 próximas semanas sin que tú te violentes... Quedaré libre. Sí. Doctora... Ah, Lisa. Yo... Siento pena por... Bueno... En parte soy culpable. Jamás me atrevería a hacerle daño. Lo sé. Toma tus píldoras. Hasta luego. Ey, ahí está mi doctora. Mi doctora Angelical. ¿Cómo está? No la había visto en los últimos dos días. Estuve en la sala de emergencias. ¿Cómo estás tú? ¿Yo? Estupendo. 23 días más y entonces... ¡Bum! Me marcho. Lo sé. Ey, señor K. ¿Dónde lleva mi doctora? Ah. Señor K. ¿Qué tal un poco de radio top 40, eh? Freddy. Lo hacemos siempre. Yo toco a DJ en sus dientes de radio. No tiene ningún radio en los dientes. Pero él cree que sí. Así que, ¿por qué no tomarlo por un buen radio? ¿Verdad, señor K? Freddy. Canta. ¿Lo ve? ¿Puedo? Sí. Está bien, ¿eh? Muy bien, señor K. ¿Quién va a cantar ahora? Andy Williams. ¿Quién? Navidad. ¿Navidad? Noche de paz. Ah, noche de paz, ¿eh? Correcto. No me sé la letra, ¿de acuerdo? Aquí voy. Noche de luna. Noche de amor. Todo brilla. Todo es fulgor. No, señor Marty. No somos del FBI. Soy la doctora David. Usted lo sabe. Ya me conoce. El doctor Felser va a sacarle la muela y el radio que trae en la boca. Se los enseñaremos. Y él se los entregará. Así verá que no los ha perdido. Muy bien. Freddy, canta. Noche de luna, noche de amor. Sarge a tu izquierda, venía a tu derecha. Y este dentista, una muela te sacará. Para que tu radio deje de molestar. Abre la boca, Martín. La muela te sacará. Ahora, por favor, abra la boca. Es una locura Tal vez, pero quiero intentarlo Pero ya no hay tiempo, la prueba termina en 20 días, entonces él se irá de aquí A menos que lo haga firmar como voluntario, ¿cierto Charlie? Cierto Mire, este es un hospital de entrenamiento Y se deben brindar pacientes de psicoterapia para los residentes de psiquiatría Bien, pues yo quiero a Freddy como mi paciente Por el tiempo que yo tenga que trabajar con él, un día o tal vez un año Lisa, piénsalo Creo que ha hecho una buena labor, Doc Acepto a Don Martin por tiempo indefinido Y a otros, porque era uno más ¿Tienes idea de quién es Martin Kelly? Es hermano del presidente del ayuntamiento Quien casualmente firma nuestro presupuesto cada año Y perdóname, pero respecto a este hospital ¿Quién es Freddy Zamora? Nadie Una persona No tiene dinero ni influencias Pero es un ser humano y puede recuperarse Y si yo no convenzo de que se quede Pasen Lisa, te he apoyado desde que llegaste aquí Y desde que llegó ese muchacho ¿Pero te das cuenta de lo que estás pidiendo? En primer lugar Tendría que aceptarnos el director Después revisarían su historia clínica Y tendríamos que enfrentar a todos los expertos del gabinete Y lo más divertido Ya que Freddy no tiene seguro médico Habría que armar la batalla con el comité de revisiones Piénsalo Ya lo he hecho Piensa en tu expediente cuando te marches de aquí Le juro que ya lo he pensado Y también he pensado en este hospital ¿Qué pasará si Freddy sale ahora y hace algo indebido? Está bien Está bien, yo creo que no es solamente Freddy Todos sabemos que dedicamos gran parte de nuestro tiempo A personas que no podemos ayudar realmente Pero de pronto aparece un paciente como Freddy Quien puede llegar a tener una vida plena Que puede contribuir a la realización de otras personas Él se encuentra en una encrucijada Por un lado terminaría como un zombi como los demás Y por el otro nosotros podríamos ayudarle A llevar una vida plena y productiva Yo pensaba que su futuro era responsabilidad de este hospital Jamás aceptará Pero si lo hace estoy de acuerdo Siempre logras convencerme ¿Qué puedes lograr en 20 días? Ojalá lo supiera Pero mejor me doy prisa Yo pensaba invitarte a tomar una copa Oye, ¿qué más te da? ¿Qué te importa? Noche a noche te vas a bailar o a cenar o a otras cosas ¿Y eso qué? Te marchas ¿Y eso qué? ¿A ti en qué te afecta? Me abandonas ¿Igual que quién? ¿Que Sonia? No hablo de nadie Hablo de ti Solo soy tu juguete Tu pasatiempo Hasta que sales de aquí Sí, yo solo imagino Que vengo a cuidar de ti Y luego me voy Como todos los demás Todos los demás ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿Quién, quién, quién? ¡Lárgate! ¡Abandona mi caso! ¡No! Te lo advierto No me molestes No puedo, Freddy Esto es como un reto Y el tiempo se me acaba Tú tienes que hablar conmigo Echar todo eso fuera ¿Por qué? Si sacas lo que te hace daño Y te enfrentas a todo eso Decidirás quedarte Hasta que lo hayas superado Déjalo salir Está bien ¿Qué pensarás Si le digo que Hace tiempo Mi tía y yo ¿Por qué no, viejo? Tenía 14 años Su esposo se había ido Su hermana había muerto Ella ama a su sobrino Él está llorando Ella también Ella lo lleva a su cama, ¿sabes? Pero todos lo ignoran Ellos desean Reconfortarse uno al otro Eso pasa algunas veces Hasta que ella Como que despierta Y decide que es un error Y no solo marca Un alto a aquello Sino que empieza A darle su atención A Ronnie Y hacer su vida De nuevo Decide hacer a un lado A su sobrino favorito Tú ¿Adivinó? Usted quería que se lo dijera Y ahora ya lo sabe Así que ya no me pregunte Ninguna otra cosa Porque si llega a hacerlo Tengo formas de defenderme Sé dónde está viviendo En el 110 de la calle Cobo ¿Verdad? Y ahora va a dejarme en paz O le haré daño Me contó toda una historia Como si fuera real Y después me amenazó Para que no preguntara más ¿Por qué? ¿Y tú le creíste? Eso no importa Él se siente traicionado por Sonia Aunque la historia no sea cierta Y jamás hayan llegado a nada Él es el amante rechazado Herido y despechado Punto y fin del informe Entonces ¿Por qué la advertencia? El paciente trata de evitar el miedo Y se protege Levantando un muro Cierto Sí Tanto como que uno y uno son dos Infórmame Muy bien, señor Sarkis Estaba medio dormido Y sentí algo Una mano Y después el cuerpo El tipo trató de meterse a la cama conmigo Hablaré con él El mismo tipo de siempre Voy a matarlo Freddy, solo te faltan dos semanas Trata de manejarlo Enseguida vuelvo No es Sonia Tenemos que hablar Ahora Ven 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 ¿Por qué habrías de cooperar conmigo? ¿Por qué? Tú vas a esforzarte a mejorar Y después Nada Tú viniste aquí de Puerto Rico para mejorar Y lo hiciste Notas estupendas Premios ¿Y después qué? Nada No ¿Por qué decidiste abandonar la escuela? ¿Por quién? No por Sonia Por nadie ¿Por quién? Por mí Lo hiciste para darte gusto Y todas esas cartas que escribiste Diciendo lo bien que ibas ¿Eran por ti? ¡Basta! ¿Por qué las escribiste? Por mi padre ¿Por tu padre? ¿Por alguien que puso su vaca en tu cama? ¿Por alguien que tú dices que jamás cuidó de ti? ¿Lo hiciste por él? Habla Freddy ¿Por qué lo hiciste? ¡Déjame en paz! Disculpe, pero este es el único sitio que pudimos encontrar Por favor, deseprisa y márchese No, no Estamos trabajando Déjalo salir Abre tu corazón Y deja que todo eso fluya Federico Jamás quise venir aquí Yo quería quedarme con ella ¿Por qué me mandó tan lejos? Estaba enferma No me importa Yo quería estar a su lado ¿Se lo dijiste? Sí No, ella temía saberlo Pero tú eras un chico tan bueno que obedeciste Ella quería que sobresalieras y lo has logrado Me mataba tratando de sobresalir Para que así ella supiera que la querías Quería decirle Mira mamá Mira lo que hice Durante ocho años Y a cambio ¿Ella qué te dio? Murió Murió Cierto Falleció Te dejó solo ¿Tú crees que ella lo planeó? ¿Que te obligó a hacer todo eso por ella y luego murió a propósito? ¿Planeó morir? Eso es estúpido Nadie puede planear algo así ¿De veras? Ella no me abandonó No Solo se ha ido Qué triste Gracias Gracias Le agradezco lo que hice por mí Fred No hemos terminado ¿Qué? Aún queda mucho por hacer ¿Sobre qué? ¿Por qué te sientes tan indefenso a menudo? El porqué de ese sentimiento tuyo Viviendo en una comandancia Donde todos son policías menos tú Todas esas sensaciones Que te llevan a la furia Dios creí que era eso ¿Es por eso que te estoy pidiendo que te quedes? No sé Piénsalo Dios creí que era uno Él no puedes escoger Nó ¿Qué? ¿Piénsalo? ¿Qué? ¿Es por qué? Él no está ¿Qué? Donde... ¿Es por qué? Uy ¿Es por qué? ¿Es por qué? ¿Eee? ¿Es por qué? ¿El? ¿Es por qué? ¿Te? ¿Eoo? ¿Ey? ¿Steve? ¿Por qué estás despierto? Somos nosotros. ¿Por qué? ¿Qué? Pensaba que era por Freddy, pero hay algo más. Eres tú. Ya habíamos acordado algunos puntos. La forma en que viviríamos ante todo tú y yo, y luego nuestros hijos. Y después, y solo después, los pacientes. Y ahora todo eso ha cambiado. No. Aún te amo. ¿Y por qué Freddy está primero? Pero no es cierto. Ibas a abandonar su caso. Y no lo hiciste. En lugar de eso, iniciaste otro tratamiento. Nadie te lo pidió. No se requiere para tu residencia. Y lo hiciste. Y yo lo acepté. Porque, francamente, cuando tú dices que la vida de alguien está de por medio, no quiero ser yo el responsable de que salga Freddy Zamora, la bomba de tiempo ambulante. Ya una hora que lo menciono, me siento culpable. Y como si fuera poca mi mezquindad, hay otra vida de por medio aquí. La mía. Y no me parece justo. Dime qué quieres que haga. Mi última y lastimosa petición. Deja a Freddy. Dos treinta días terminan mañana. ¿Cómo te sientes por ello? Bien. Nada ha pasado. Estoy preocupado respecto a qué hacer. Temeroso de salir a la calle. El medio internado. Conseguir empleo. Todo eso. Permanecer aquí. Trabajar con usted. No lo sé. Estoy asustado por el futuro. ¿Podría ser peor que perderte en alguna de tus explosiones? No lo sé. Y si fuera por más de un año, usted se iría. Entonces, ¿qué haría yo? Yo no te abandonaré. Eso dice ahora. No. Hablo en serio. ¿Sí? ¿Y su novio estará de acuerdo? Yo sé manejar mis acciones. No vea, ya le he enseñado algunas cosas. Y tú tienes que manejar las tuyas. Sí. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué hace todo esto por mí? Porque soy tu doctora y tú eres mi paciente. No. Porque tú eres una persona muy importante. Yo no pienso igual. Quiero que sepas... ...que no importa lo que decidas... ...estaré siempre para ti. Aquí vienen ya, Freddy. Hoy es tu gran día. ¿Te quedas con nosotros o te vas? Buenos días, muchachos. ¿Qué tal, Fred? Buenos días. ¿Cómo estás? Bien. Ya pasaron 30 días desde tu último... ...incidente. Dinos... ...qué has pensado de eso. Bueno... ...hablo de tu problema. Bueno... ...la doctora Davito y yo hemos trabajado y... ...vamos bien. Desde luego que falta mucho por hacer. Ya sea que permanezca aquí o como... ...paciente externo. Ajá. Bien, eh... Dinos... ...¿ya decidiste marcharte? Bueno, yo... ...lo he estado pensando. Vete, Freddy. Y... ¡Hazlo! ¡Sál de este lugar! Muy bien, muchachos. Por favor, permitan que él hable por sí mismo. Vayan a sus ocupaciones. Doctor Butler... ...tal vez Freddy quiera discutirlo en otra parte. No es buena idea. Vamos, Fred. Ahora, Fred... ...la doctora Davito y yo comprendemos que esto debe ser... ...totalmente decisión tuya. No tienes que complacernos. Solo debes hacer lo que te parezca correcto. Yo... Tengo que salir de aquí. Lo deseo. Saldré adelante. De verdad. No fue una decisión libre. Sintió presiones. Lisa... Los demás pacientes los tuvieron... Lisa, acéptalo. Él desea irse. Acéptalo. Pero, ¿y si no es así? Por favor, ¿quieres que le dé el caso a Bernie? Él lo hará. ¿Y si se le lastima a alguien afuera? Jamás se ha presentado ese caso. Todos perdemos pacientes. Si él quiere irse... ...que se vaya. Habla con él, Charlie. ¿A ti te escuchará? Por favor, es mi última esperanza. Lisa, si Freddy desea marcharse... ...no soy yo quien deba persuadirlo. Sí lo es. Si piensas que es por su propio bien. Pues ese es el caso. Yo no veo que este sitio beneficie a ningún paciente. Además, supe que te agredió. Si yo estuviera interno ahí, también me pondría frenético y lo haría. ¿Y qué me dices de su mejoría? ¿Eso no te indica nada? Yo lo puedo ayudar y él lo sabe. Bien, entonces, ¿qué lo decida? Pero, ¿cómo? Si apenas admite tener el problema. Es su derecho. ¿Elegir lo que no le conviene? Claro, ahí es donde está el problema. Tú quieres curarlo y el marcharse. Eso es lo que buscan en el hospital porque necesitan su maldita cama. ¿Tú apruebas eso? No es de mi incumbencia. Solo apruebo sus derechos. Aunque provoque su muerte. Te hace daño, ¿cierto, niña? Creo que estás perdiendo la perspectiva. No lo sé. ¿Sabes? No puedo decir que... por ser psiquiatra me interesa tratarlo. Sino por humanidad. Tú tenías razón. Vine aquí a vivir una maravillosa y creativa experiencia... y después huir con todos esos ricos neuróticos. Hasta que apareció Freddy. Ahora ya no sé lo que quiero. ¿Harry, Hanson? No sé. Sí. Charlie... Sí. ¿Te hago una confidencia? Sí, ¿qué? Todo se me está derrumbando. Ya tienes tus medicinas y tu credencial para la farmacia. Te espero el próximo martes. André. ¿A qué hora? Cinco y media. Abajo en consulta externa. Exacto. Adiós, doctora. Muy bien. Y ya lo sabes, no música ni bebidas. Solo los medicamentos del hospital. El señor Krause es mi esposo, siempre está vigilando. ¿Sabes lo que eso significa? ¿Frederick Samoa? ¿No es así? Sí. Zamora. Veremos. Sí. ¿Tiene límite de horario? No. Bien. ¿Le molestaría hacer trabajo del estrés? No, has terminado la secundaria. Bueno, entonces, aquí hay algo. ¿Qué habilidades posees? Soy buen dibujante. No tengo nada para ti ahora. Solo quiero un empleo. Te pondré en la lista. Cualquier empleo no tiene que ser el mejor. Tendrá que dirigirse a la jefa de mantenimiento. Claro. Disculpe, soy la doctora Dabito del cuarto piso. Necesito informe sobre un paciente. Frederick Samoa. Estaba programado para hoy. ¿Se presentó? ¿Llamó, señorita? Ajá, gracias. No, señorita. Antes de presentarse en la consulta externa del primer piso hoy. No, señorita. Freddy. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Quieres tomar un café conmigo? Ahora iba a la cafetería. No. Bueno, no te vi la semana pasada. Tuve algunas entrevistas. ¿Buscando empleo? ¿Cómo te fue? Bien. ¿Y tus medicamentos? ¿Qué tal? Dos veces al día. ¿Seguro que no deseas acompañarme? En la cafetería sirve en el especial de las mañanas. Rock danés duro. No sabe cómo me duele el estómago. Le voy a hacer unas... No es sencillo charlar aquí. La gente es muy malvada. Nada les interesa. Solo quieren molestarte. Frederick, ¿quieres volver al hospital? ¿Quieres que te vuelvan a admitir? Escucha, no tomo porquerías. Voy a vivir bien. ¡Pero no tomaré porquerías! ¡Ay, eso te costó! ¡Freddy! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Qué bueno que no se me... Lo siento. Hasta mañana. Disculpe. Adiós. Está pasando. Por Dios, lo temía y no hay nada absolutamente que yo pueda hacer por él. Habla con Butler. El chico no asiste a sus sesiones. Después aparece, se violenta y se marcha. Tal vez lo acepte de nuevo. No hable con él. Necesitaré una orden de la corte y solo la obtendrá si Freddy delinque. Cierto. Lo cual es tan irónico porque es exactamente lo que Freddy va a hacer. Es como ver caer la bomba atómica y que tú solo puedas observar. Señora Krauss. Habla a la doctora Davito de nuevo. Lamento molestarla, pero Fred Zamora ya volvió a casa. ¿Qué? Señora Krauss. ¿En el trabajo? ¿Dónde? Ah, sí. ¿Saben qué parte de la avenida? Solo en alguna parte de la avenida, Tomás. Está bien. Gracias. ¿Qué vas a hacer? Voy para allá. A esta hora de la noche. ¿Te has vuelto loca? ¿Para qué vas a esa parte de la ciudad sola a esta hora de la noche? Tengo que encontrarlo. Sé que ahora se siente muy mal. ¿Y qué vas a hacer al respecto? No lo sé. Hablar con él, intentar persuadirlo. ¿Te das cuenta de que esto es una locura, verdad? ¿Hablar con él sobre qué? ¿Intentar hacer qué? No lo sé. ¿Intentar hacer qué? No lo sé. Un momento, espera. No te voy a dejar ir. Sí, por favor. Es solo un presentimiento. Si él se hace daño a sí mismo o a alguien más. Pero tú no podrás evitarlo. ¿Qué piensas hacer? ¿Permanecer con él? ¿No dejarlo solo ni un segundo? Lisa, es una locura. Tal vez, pero al menos tengo que intentarlo. Este es el comportamiento más antiprofesional que he visto. Date cuenta. No puedes ir tras tus pacientes a mitad de la noche. ¿Por qué? ¿Por qué estas no son horas de oficina? ¿Dejamos acaso de ser doctores después de las cinco de la tarde? No pienso ir contigo. Y si te vas, no estaré aquí cuando vuelvas. Podemos terminar ahora mismo, Lisa. O volver al principio. Antes de Freddy. ¿Quieres borrarlo de mi mente? Steve, por favor. Lisa. Recapacita un poco. Tienes el síndrome de culpabilidad de la niña rica. Vas a perderlo todo por Freddy. ¿Crees que es eso de verdad? Mira, Lisa. ¡No! ¡No, eso es chantaje! ¡Está recurriendo a esa vieja patrón! ¡Pero es que es cierto! Es que, Lisa, ¿no te das cuenta de tu actitud? ¡Has cambiado tanto! ¡Eres como una fanática! Estás tratando de salvar al mundo, Lisa. Mis padres no pudieron hacerlo, ni lo harás tú. Solo trato de ayudar a un muchacho que esté en problemas. De ser una doctora responsable. Si eso es salvar al mundo, entonces soy fanática. Sí, creo que ya soy otra. Lo lamento. Creo... Creo que algo pasó en el camino a California. No, 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 no. ¡Hey! ¡Hey, tú! ¡Te retrasaste! Empiezas a medianoche, no a la una. ¡Hey! ¿Escuchaste lo que te dije? ¿Qué tienes que decir? Lo siento. ¿Qué? Dije que lo siento. Un tipo de la calle, le das un empleo y viene como si le estuvieras haciendo un favor. Señorita, estoy buscando un joven, es amigo mío, mide como unos 60 cabello rizado castaño. Por favor, mira cuántos platos, date prisa. Mira. Mira. Mira esto. Está sucio. Lo devolvieron. ¿Qué demonios estás haciendo aquí, durviendo? Está muy sucio. Acabo de empezar, no es... ¡Hey, hey, hey! Que nunca te quedes callado. No te hice una pregunta, te lo dije. Está muy sucio. Pero esto lo vas a pagar. Te descontaré tu sueldo completo. No voy a pagarte por hacer estas porquerías. No te pago porque vengas a la ganear. Estás escuchándome. ¡Hey! ¡Hey! ¡Te estoy hablando! Atención a todas las unidades. Atención. Atender un 2-12 en la calle Primera y Belmont. Un 2-12 en la calle Primera y Belmont. ¿Sabe quién lo hizo? Un trabajador de aquí. Era un empleado nuevo. ¿Lo detuvieron? Bromea. Huyó. Despavorido. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué? Freddy mató a un hombre. Oh, yo enseguida. ¿Qué debo hacer ahora? Ah, Dios. ¿Qué pasará con Freddy? Tengo miedo con él. Olvida, Freddy. Tú estás en problemas. ¿Qué? ¿Por qué? Firmaste su salida. Lo dejaste ir. Pero Butler me lo ordenó. Lisa, despierta. Esto va más allá de Butler. Se trata del hospital. ¿Crees que serán responsables de esto? Se ocultarán y estarán en una rama tan alta... ...que nunca podrás verlos. повés. No. 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 ¿Curray Hanson estaba ocupado para traerte? Sí Bueno, primera noticia, Lisa No pude comunicarme con Butler Llamé cuatro veces a su casa, ocupado ¿Crees que se niegue? Pienso que tiene problemas Es mi amigo ¿Sí? ¿Como para exponer su puesto por ti? Steve se ha ido Me abandonó Lo siento ¿Entramos sin anunciarnos? A veces así se obtienen las mejores respuestas Bien, doctor, mi cliente desea saber qué sucede aquí exactamente Ella no es tu cliente, Charlie Trabajas para el Estado Renuncio, la estás evitando ¿Por qué? Efectuamos una investigación ¿Te has investigado a ti mismo? Doctor, usted me ordenó que diera de alta a Freddy No Te sugerí aceptar el hecho de que él quería marcharse Y lo hiciste Es tu responsabilidad ¿Y ahora piensa culparme? No, trataré de apoyarte en este caso ¿Para qué te amortiguo en la caída? No me insultes, Charlie De nada servirá hacerlo ¿Piensas que yo no me siento culpable? ¿Piensas que no me siento responsable? Soy el jefe de residentes Por el amor de Dios Represento al hospital ¿Qué perdería prestigio si te culparan? ¿Cuya habilidad para seguir su labor médica se vería afectada? ¿Vas a lanzarla a los leones? Como lo hizo con Freddy Corresponde a la policía juzgarlo Sigue siendo mi paciente Por Dios, ¿quieres olvidar a Freddy? Te estás jugando tu empleo No Porque Freddy y yo somos chivos expiatorios Siendo que el hospital tiene la culpa Y usted lo sabe Quieres cumplirte Pero si lo haces llamaré a conferencia de prensa Para que dé su versión Bernie, tenemos que hablar No creo Por favor, solo un minuto No tengo nada que decir Butler te iba a hacer firmar el alta de Freddy Si no lo hacía yo Y tú estarías en problemas Escucha, este es tu juego Tú pediste jugarlo Términalo ahora Tú sabes cómo pasó todo esto Lo que tratan de hacerme Muy bien, al diablo conmigo Pero piensa en Freddy Y todos los demás Freddy's que lleguen aquí Van a recibir el mismo trato que recibió él Porque si no lo evitamos Todo va a seguir igual Y volverán a dejarlo salir a las calles ¿Cuántas muertes puedes soportar, Stoddart? Tú dices que te importan esos hombres ¿Te importan los Freddy's también? ¿O los que sacrifiquen? Tú sabes que yo quería que Freddy permaneciera aquí Lo único que tienes que hacer es decir eso ¿Qué pasa? Doctora Dabito, Lisa, yo... ¿Qué sucede? Tu suspensión. Pendiente de investigación. Lo siento, yo creí que hacíamos bien, yo... Amo tu idealismo. Me hace sentir joven de nuevo. Pero... Veinte años en este hospital han hecho que... Sea el mismo hospital. Yo... Lo entiendo. Lo lamento tanto. Lo ciertas que nosotamos. Ya, ya. El mejor. Sí. Lo hicimos. Lo que hicimos nosotros. Lo hicimos. Lo hicimos. Lo hicimos. Muy bien. Lo hicimos. Lo hicimos. Lo hicimos. Lo hicimos. ¡Gracias! Pasaba por aquí Que es la mentira número uno Y pensé que podíamos discutir tu caso Segunda mentira ¿Qué te parece? Quería hablar contigo Oh, la verdad Bueno ¿Tomas una copa? No, gracias Vaya día, ¿eh? Sí ¿De verdad renunciaste a tu empleo? Sí ¿Fue por mí? Por ti, Freddy Por mí Era un buen empleo Ayudaba de veras a las personas Después con Freddy Se volvió contra mí No sé cómo, de pronto Hacer lo correcto por él Tuvo este terrible resultado ¿Sabes? No culpo al empleo Al derecho de los pacientes Ni a nada de eso, pero Me provocó un conflicto Estuve en contra de mis principios Y luego Esta muerte Necesitaba sentirme libre Hacer algo ¿Por mí? Y bien Ahora, ¿qué vas a hacer? No lo sé Es superarlo, creo ¿Y después? Ingresar a la práctica privada ¿Tú? ¿Con tu guardarropa? ¿Tiene idea de dónde puede estar? ¿Llevaba dinero? ¿Tarjetas de crédito? No, que yo sepa no Entonces debe seguir en la ciudad Pero, ¿no ha sabido de posteriores? ¿Incidentes? No, no que nos hayamos enterado Escuche, doctora Estimo su interés Pero no hay nada que pueda hacer Tengo su teléfono Si lo encontramos, la llamo ¿De acuerdo? Gracias Escúchenme El señor Zamora El señor Zamora No se violentó Durante su estancia aquí Y su psiquiatra Consideró que podía salir ¿Cuál es el nombre del doctor? No puedo decirlo Está pendiente de investigación ¿Esa acaso es la residente de segundo año? ¿La doctora Lisa Davito? Sin comentarios ¿Por qué sin comentarios? No estoy en condiciones De dar explicaciones ahora Es una situación difícil Les he proporcionado Toda la información a mi alcance Lo lamento Pero es todo lo que puedo declarar En este momento Continuaremos con ustedes Después de estos mensajes Ah Gracias Te serví una comida completa Sopa Ensalada de col Club sándwich Patatas fritas Café Y me deja esperando Y amigos Seguiremos informándoles Respecto a este caso ¿Qué pasa en tu pueblo? ¿No costumbran dar propinas? Y en el día de mañana Será sometida A intenso interrogatorio Disculpe Lo confundí ¡Qué pasa en tu pueblo! ¡Qué pasa en tu pueblo! ¡Qué pasa en tu pueblo! ¡Tú que es lo que nos elemento! ¡Tú que es lo que se ven! ¡Ca-tú que-ess Todo esto! ¡Gracias! Freddy Estaba muy preocupada por ti Te estuve buscando por todas partes Usted y todos los demás ¿Estás bien? Sí ¿Y usted? Sí Todo ha ido mal, ¿eh? Hasta la han echado Lo escuchaste Sí Son inhumanos Tienen miedo Tenía razón No debí salir Debimos darnos cuenta No puedo confiar en nadie Es inútil Bueno Tal vez no sea demasiado tarde Asesiné a un señor Lo sé Freddy Yo Tuve una charla con la policía Con un hombre estupendo El detective García Y él dijo Que si le llamaba Vendría y te ayudaría a entregarte sin violencia Y dijo que además te protegería Que todo se haría tranquilamente Y que nadie te haría daño ¿Va a llamar a la policía? Freddy Debo hacerlo ¡Maldita! ¿Dónde tienes el dinero? De nada te servirá Podré salir de la ciudad Freddy No te conviene A donde vayas seguramente te encontrarás ¡El dinero! ¡Freddy, no! ¡Feddy, no! ¡Feddy, no! ¿Qué tal? ¿Estás allí? ¿Quién está contigo? Era Freddy ¿Dónde está? Contesten Es sobre el caso Zamora Estuvo aquí Calle Beck No, se ha ido Pero no debe estar muy lejos ¿El número? Ya no puedo más No sé ¿Qué pasó? No puedo Ya Bueno Todavía no entiendo ¿Por qué hiciste referencia Al ataque una sola vez? Dímelo Lo describí todo en el registro No juzgué necesario Hacerlo de nuevo en mis notas ¿Ni siquiera para protegerte? Charlie Eso sucedió Cuando yo pensaba Como médico No como abogado Aún pueden utilizarse Algunos datos ¿Para qué? Para defenderte En la investigación No 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 tiene caso Ya perdí todo Ellos van a ganar ¿Y qué? Tal vez Steve Tenía razón Deja que posean el mundo Hagan lo que hagan Lo merecen No te quedes callado Dime algo ¿Sí? Ven acá Me destrozó Charlie En la forma más plena El sistema me destruyó Tal vez ¿Alguna vez te han vencido? Claro Muchas veces ¿Y qué has hecho? Sobreponerme ¿Tú puedes hacerlo? Yo no Ni siquiera sé Quién soy No digas nada Descansa ¿Sí? ¿Sí? No puede contestar En este momento ¿Qué? Sí No lo sé ¿Quién era? El detective García Tiene encopado a Freddy De una barbería del centro En la calle Granger Tiene un rehén Freddy preguntó por mí No, García lo hizo Tú no tienes nada pendiente Con Freddy Dame mi abrigo Por favor Esto es peligroso ¿Estás segura De lo que vas a hacer? Debo ir a verlo Me alegra que hayan venido ¿Dónde lo encontraron? En la estación de autobuses Iba a marcharse Vi a mis hombres Y comenzó a correr Y aquí estamos Tiene al barbero Y nosotros las armas Estoy tratando De no hacer uso de ellas No sé qué pueda pasar Necesito que coopere ¿Puede hablarle? Lo intenté Freddy ¿Me escuchas? Hola, doctora Davito ¿Estás bien? ¿Qué quiere? Charlar ¿Podemos hablar? No Aléjese Fred En verdad No estoy enfadada Entiendo por lo que Estás pasando ¿Puedo entrar ahí Y hablar contigo? No puedo dejarle ir ahí Así no hablará conmigo No puedo usar esta cosa ¿Puedo ir allá contigo? Freddy ¡Federico! Está bien Pero no muy cerca ¿Puedo llevar a Charlie? No Solo usted No, olvídelo No No lo olvidaré Debo ir o lo asesinarán Y además Pueden herir al barbero ¿Quieres que te lleve algo? Sí ¿Qué? Un tanque Además de eso ¿Qué quieres? Rosquillas Y café Está bien Seguro podrás hacerlo Voy a intentarlo Sinceramente creo que es una locura Pero es tu decisión Yo siempre estaré contigo Aquí están ¡Ahora va, Fred! Suerte ¿Y bien? Déselo a él Sáquelo que hay dentro Muérdala Muérdala Ahora el café Soy la doctora Davito ¿Cuál es su nombre, señor? Ceruti Dominic Es un placer conocerlo Es un placer conocerlo ¿Y bien? Fred ¿Tú no deseas hacerle daño al señor Ceruti, o sí? ¿Por qué no lo dejas ir? ¿Por qué no lo dejas ir? Libéralo Y yo me quedaré ¿Sabes qué? Quiero que salgas de esto a salvo Haré cualquier cosa que tú digas Y ellos no serán capaces de dispararle a una mujer Y además Es un trato justo Un italiano por otro Está bien Venga aquí Cerca Dese vuelta Largo Tómeselo ¡Va a salir el barbero! Ah, sí ¡Sí! 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 ¿Rica? ¿Rica? Piensa en cuántas más podría saborear allá afuera Podemos salir a la calle García nos esperará a la mitad Tú le darás el cuchillo Y él y yo te conduciremos al auto a salvo No Tú y yo saldremos Pero en cuanto lleguemos a una de esas patrullas Tú me sacarás de aquí ¿Y después qué? Nos iremos ¿Con todos persiguiéndote? ¿Armados? Solamente conseguirías que te mataran ¿Sí? Y si no lo hago, volverías a zoológico O peor, iría a la cárcel Los muertos no pueden comer rosquillas No sé Es que no sé Por favor, Freddy Yo haré todo lo posible Charlie también nos ayudará Y todos lo solucionaremos Bien Por favor, debes tener valor Sigues teniendo fe en mí, ¿eh? Absolutamente De acuerdo Pero no te va muy bien con tu fe últimamente Muy bien, vamos a salir Todo está bien No quiero que hagan nada Solo dejen que salgamos Apaguen esas luces Apaguen la luz Vaya, vaya, vaya Miren quién está aquí Mi verdugo Vamos, Freddy Díselo un poco más adelante No No Quiero decir algo importante Ven a ese hombre Él dirige ese manicomio de la calle Broad Lo que dijo de ella es mentira El hospital quería echarme Ella era la única que estaba en contra de eso Quería curarme Yo quiero que todos sepan eso Porque no pienso regresar jamás No No lo toques Váyanse Es mi porqué ¿Por qué, Freddy? ¿Por qué, Freddy? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? No ¿Qué estamos haciendo? 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 ¡Gracias! ¡Gracias!